Señores, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASIS y el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, seccional Puerto Plata, firmaron un acuerdo de asistencia técnica en favor de las medianas empresas. En el pacto se acordó establecer un marco de relación y colaboración de propuestas y de asistencia técnica, en apoyo a la provincia de Puerto Plata. La manera de cómo poder acercarnos, estrechar las distancias y poder hacer de nuestra institución una gran representación de todo el Cibao y también poder darle a nuestros miembros la oportunidad de hacer negocios con todas nuestras ciudades circundantes. Y nosotros como colegio queremos agradecer la actitud que tiene ASIS para nosotros de poder fundamentar y afianzar lo que es la parte educativa de nuestros colegiados. La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASIS, se ha comprometido a contribuir con la capacitación entonces de los integrantes del CODIA seccional Puerto Plata para que así se tenga acceso a las informaciones necesarias para la efectiva ejecución de futuros proyectos.